Fue una situación desagradable la que vivió una residente del Hospital Pena. Estaba comiendo, revolviendo allí en el plato lo que le habían servido en el menú, canelones, hasta que en un momento determinado tuvo la percepción de que había algo más dentro del relleno. Había un caracol. Esto es una situación puntual, en realidad desnuda, una situación general que se está viviendo en el Hospital Pena y que su asociación de profesionales reclama que se investigue un poco más y por lo menos que se haga un análisis bromatológico de lo que ellos están comiendo. Apareció un caracol en un canelón anoche en la cena de los residentes. Estas son cosas que evidentemente lo que demuestran es que no hay controles. La concesión la toma el Ministerio directamente, pero bueno, más allá del Ministerio, lo que demuestra es que no hay controles, lo que tiene que ver con la calidad de las comidas. Es un eterno reclamo de cuando yo era residente, después cuando fui médico más joven y ahora de los residentes que siguen. El tema del comedor es un problema que en el contexto del ambiente laboral adverso en el que estamos toma estado público y es un motivo más de enojo en los colegas. Me parece que es un hecho grave, sin duda, pero en otro contexto por ahí hubiese sido hasta anecdótico. El contexto es de mucho conflicto, ¿ustedes cómo están hoy? Nosotros estamos con un abandono hacia el trato con el personal de salud que se ve manifiesto. Se jubilan muchos colegas, no se reponen los cargos, se hacen concursos, no se completa el trámite administrativo para que el colega entre a la carrera hospitalaria. El ambiente de violencia sigue reinando, la guardia se sigue sintiendo insegura, más allá de que haya policía, hayan puesto cámara, no se sienten acompañados ni con seguridad. Entonces todo esto genera un malestar, los médicos especialistas no pueden ingresar como tales, sino que tienen que ingresar como médicos de guardia. Entonces a eso, sumarlo al salario, hacen cosas que o suman para que el hospital no sea una plaza apetecible y que los que están adentro o los que estamos adentro trabajemos adversamente y se genere mucho más enojo y más ganas de irse que de quedarse.